Mi nombre es Lilian Herrera y me dedico a las mariposas, a trabajar con la producción de mariposas con mis hermanas. Como que todas las personas tienen algo que siempre les llama la atención. A mí siempre me ha llamado la atención todo lo que es de campo. A mí me gusta mucho sembrar matas, me gusta mucho estar viendo las las vidas y cuidarlas hasta que ya llegan a hacer la pupa. Viera la alegría que nosotros sentimos el día que nos dijeron que sí podíamos entrar a la empresa CXE y que nos iban a seguir recibiendo las pupas. Al principio cuesta tamaño un poquillo porque uno no conoce nada sobre las mariposas. Ya con el tiempo sí, ya uno ya conoce más o menos qué especies y los nombres de las mariposas y todo. Dice haz algo que te gusta y nunca trabajarás.